Hola, buenos días. Un saludo a todos los medios de prensa, a todos los visitantes. Creo que, obviamente, como primer tema de orden, en la medida también que tenemos un ciudadano francés, solidarizarnos en función de estos proyectos atentados que ha tenido Francia en algún aspecto. Nosotros, en el día de ayer, también mandamos una visiva al embajador, el departamento de gobierno parlamentario, el gobierno de Florida. Y, bueno, creo que, como todos somos país, vamos a hacer un punto de silencio. Gracias.